que circula por el país él dice que viene a san francisco macorris vamos a dejarlo vamos a dejarlo entrar o vamos a creer en la fe hay dos preguntas en uno lo primero es que precisamente estamos organizando con las autoridades para que esto no se repite en san francisco de macorris las autoridades tienen conocimiento del peligro y de las normativas que rigen en este momento a nivel mundial para evitar ese tipo de aglomeración fue realmente muy desagradable ver esta noticia en el día de ayer en puerto plata nosotros no queremos que vuelva y se repite en san francisco de macorris y hemos pedido estamos haciendo diligencia para que las autoridades no permitan que esto se repite esa es la primera parte legal y creo que en san francisco de macorris todos estaríamos también de acuerdo a que esta situación no se ve aquí en san francisco de macorris en segundo lugar el peregrino como peregrino el que va de peregrinación va por fe en el día de ayer la iglesia dominicana provocó una jornada de oración en todo el país aquí en san francisco tuvimos una eucaristía desde la catedral donde fueron 51 personas y cada uno se sentó con la debida distancia preservando todo lo que indican nuestras autoridades así sucedió en todo el país orando juntos pero no orando todos en un mismo espacio entonces queremos decir cualquier iniciativa de fe que no ponga en riesgo a la ciudadanía ni a las personas la iglesia la va a aplaudir pero no aplaudirá que el peregrino venga aquí también a arriesgar de hecho el obispo de puerto plato señor julio césar cordial emitió un documento donde él rechaza categóricamente lo que hicieron dentro de la catedral y lo que hicieron también en la ciudad igualmente sería la misma postura de toda la iglesia a nivel dominicano y un servidor como sacerdote quiere decir que podemos orar sin arriesgar a nadie y podemos también hacer cadenas de oración si el peregrino quiere orar por san francisco de macorís que nos digan cuál es la hora que quiere orar qué día hay que hacer la oración y nos vamos a poner desde san francisco de macorís y cadenas de oración pero preferiblemente que permanezca en puerto plato y nosotros nos vamos a unir en esa oración y y y y y y y y